Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos al nuevo DLC 6 de Dragon Ball Z Kakarot, el DLC, el último DLC del Season Pass 2. Vamos a empezarlo y quiero que le deis todo el apoyo posible para todos aquellos que no tienen el DLC 6 de Dragon Ball Z Kakarot, que no pueden disfrutarlo, pues tenéis el canal vuestro de los Saiyans para poder jugarlo, para poder verlo y lo voy a jugar en PS5, lo vamos a jugar en PS5. Vamos a empezar. ¿Has conseguido el próximo viaje de Goku? Accede desde el menú de complementos, guardando partida. Bueno, pues nos vamos a ir a continuar. Estábamos en... Vale, torneo mundial completado. Veo ahí ataque de los Saiyans. Vale, pero es un auto guardado, es un auto guardado. Me he muerto, me he muerto. Vamos a iniciar este DLC número 6 todos juntos en este vídeo, donde quiero que le deis al botón de like como nunca. ¿Qué os parece si salimos de... del último DLC, por supuesto, que jugamos? ¿Vale? Vamos a salir de aquí. Examinar. Vale, volvemos al juego principal de Dragon Ball Z Kakarot y aquí seleccionaremos el DLC número 6 de Dragon Ball Z Kakarot, que va a ser una auténtica locura. Primero, lo que yo suelo hacer va a ser guardar la partida. Vale, va demasiado rápido el Kakarot aquí en la PS5. Vale, yo lo primero que voy a hacer va a ser guardar la partida y ya nos podemos ir a complementos. Y aquí se ha añadido el próximo viaje de Goku. Lo tenemos ahí. La verdad es que es espectacular cómo se ve este fantástico DLC. Vamos a leerlo. Resumen. Han pasado 10 años desde el combate contra el monstruo. Goku lleva una vida tranquila y sigue entrenando a diario hasta que en un día decide participar en el 28 torneo mundial. Se inscribe para enfrentarse a un joven misterioso que irradia un increíble poder oculto. ¿Qué tipo de combate le espera a Son Goku del que serán testigos sus amigos? Aquí dicen. Se han añadido combates terrestres, se ha añadido un nuevo entrenamiento, se han añadido 10 nuevas historias secundarias, 10 misiones secundarias. Dejo, cuidado. Se han añadido puntos conmemorativos y se ha añadido la saga de los Saiyans. ¿Qué os parece si empezamos? ¿Seguro que quieres iniciar el juego? Este traje de Goku me encanta. Es una pena que en la historia principal no podamos utilizar este traje de Goku. Pero bueno, vamos a ver la historia de history. Vale, estamos viviendo aquí un poquito a Bu. Es espectacular como se ve esto. Mirad a Goku. Es increíble. ¿Qué? ¿Qué? ¿Empezamos desde aquí? ¿Pero puedo de otra forma en Super Saiyan? No caro, caro, nada más. Con ilusión puedes de ser el cielo azul, el cielo azul. Madre mía, qué gráficos estoy viendo. Me ha quitado un puñetazo el Super Saiyan. No pasa absolutamente la antena. Que te voy a meter un puñetazo en la espalda. Vale, es que va a saltar todo el copyright. ¡Chala! ¡Chala! ¡Los gráficos son brutales! Se está viendo. Yo no sé si vosotros lo estáis viendo, pero lo estoy viendo espectacularmente súper bien. Madre mía, los golpes y todo. Fuera. Vale, de abajo ha pasado. ¡Eh! ¡Choque de poderes! ¡Choque de poderes! ¡Choque de poderes! ¡Madre mía! Vale, dale al cuadrado a tope. ¡Ah! ¡Choque de poderes y todo, tío! ¿No será este el mejor game? Esto lo han mejorado, ¿eh? Se ve muy bien. Se ve muy bien este DLC. Esto lo han mejorado. Algo han hecho. Algo han hecho, tú. Se ve demasiado bien. Se ve demasiado bien. Voy a tirarle al Super Saiyan y voy a por él, ¿eh? Madre mía, cómo se ve todo, ¿eh? ¿Cómo se ve todo? Se me está acabando el ki. ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Hay 200 buffs? No pasa nada. Voy a por ellos. Mirad mi Super Saiyan 3. ¡Wow! Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Bueno, no le podéis pegar ningún golpe, tú. Vale, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Le podrías spamear, pero no me vale la pena, ¿eh? No me vale la pena spamearle. El combate es complicadete, ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil el combate. Vale. Mira, uno fuera. Porque no para de marearme. No paran de marearme. Vale. Vale, 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 vale. ¿Tengo objetos? No. Tengo una cura olleda. Vale. Vale, 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 vale. Me lo paro todo, me lo paro todo. Vale. Vale. Quiero enviarme este buff fuera. Bueno, aunque tampoco haré... Tampoco haré gran cosa. Vale, el tío me está... Me está pegando fuerte, ¿eh? Otra vez, tío. Otra vez. Otra vez. Eres pesado, ¿eh? Eres pesado. Uy, encima se lo ha esquivado. Encima se lo ha esquivado el tío. Encima se lo... Se lo esquiva. Es bastante... Vale. Vale. Fuera, hombre. Fuera, 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 fuera. Vale. Vale, me lo paro. Me lo paro. Me lo paro. Me lo paro. Vale, 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 vale. No para, ¿eh? No para, no para, no para, no para, no para, no para. Está ahí Está ahí Que quiere reventarlo todo Tú, el tío Me voy fuera, me voy fuera Me voy fuera, me voy fuera, me voy fuera Y aquí recargo aquí Aquí recargo aquí a tope Vale Haz lo que quieras Haz lo que quieras Haz lo que quieras Haz lo que absolutamente quieras Voy a por ti Vale Ahora lo tengo, ¿eh? Ahora lo tengo Lo tengo ya, lo tengo embastado, ¿eh? Lo tengo embastado Más le rompo el aturdimiento Kamehameha Y con esto lo rematamos Vale, pues empezamos en el final de Z Me ha parecido bastante interesante Creo que vamos a subir de nivel Al 112 Hemos subido 12 niveles de golpe Pesamos al 100 Hemos subido al 112 Increíble, ¿eh? Espectacular Ahora se lo come Ahora sí que se lo come Ahora sí que se lo come, ¿eh, gente? Madre mía Nada, te lo comes, Bu Te lo comes y te vas a la verga Vas a ir al cementerio Míralo Y aguanta al tío, ¿eh? Como un tío tan pequeño Puede aguantar tanto Pero tenemos ahí el Super Saiyan Fuera Madre mía Madre mía Cuánto aquí, ¿eh? Uf Se lo ha Cepillado Literal Y se va afuera Boom Madre mía Ha hecho ahí como una onda expansiva La tío La tía estaba a la boda de la destrucción Pero a nuestros hombres Se les ocurrió un plan Con el poder de la bola de dragón Resucitaron a todas las armas Destruidas por el monstruo Bu Vale Está bien eso Después los trícolas Resucitados Se unieron Y dieron la energía a Son Goku Para crear la super bomba de energía Que derrotó al monstruo Bu Y así fue como Son Goku Y sus amigos volvieron a salvar la tierra Vale Por fin Tras numerosas amenazas Sufridas por el planeta Consiguió paz auténtica Y duradera Los habilidades De la tierra Pudieron vivir tranquilos Gracias a los guerreros Z Pues esta es la historia De Dragon Ball Z Gente Dudo que haya un nuevo DLC Del Dragon Ball Z Kakarot Durante 10 años Reino la paz Cura ayuda más 3 Vale perfecto Nos hace falta Nos hace bastante falta Me parece que van a haber problemas aquí Pero bueno Tengo unas ganas de controlar este traje Se hayan creado la tierra Son Goku Tira para arriba Goku Tira para arriba Dragon Ball Z Kakarot El próximo viaje De Goku Ahí lo tenemos Espectacular Hola abuelo Ahí tenemos a Pan La nieta de Son Goku Que bien Madre mía Que contentos Estás ahí esta mañana Si A los 60 FPS Se notan un montón Buenos días abuela Estás lavando la ropa Pues si Hoy hace un día estupendo Para tener la ropa afuera Por cierto Son Goku Sé que es temprano Pero puedes ir a ver si pescas algo Se me había olvidado Que Son Juan y Videl Dijeron que vendrían a desayunar Y no tenemos suficiente para todos Yo me encargo ¿Cuántos traigo? Vamos a necesitar Al menos esta cantidad Pez grande 3 Puedes darte prisa Son Juan y los demás Llegarán pronto Vale Iremos a la nube mágica ¿No? Espero que estéis bien Tened cuidado por ahí ¿Vale? Sí Vale Vale Primera misión Una era de progreso Preludio de una nueva batalla Bueno Empezamos bien el DLC Como primer contacto ¿Dónde crees que deberíamos pescar? Vale Tenemos medalla de Son Goku Será una diferente Digo yo Porque ya teníamos una Vale Zona de entrenamiento Vale Yo quiero ver una cosa Tenemos la nube mágica Vale Y quiero ver el mapa ¿Hay alguna misión secundaria? No Vale Pues si tenemos que ir con ¡Ah! ¡Qué pan! ¡Vuela, tío! ¡Qué pan, vuela! Pues ya está, tío Ya está Si pan vuela Ya Írala, tío ¿Cómo vuela? Siendo tan pequeña, ¿eh? Nada, tú A pescar Buah, este traje de Goku Es espectacular, gente Vale Pesca Vamos a pescar Tres peces grandes, ¿eh? ¿Nos ha dicho Chichi? ¡Mueve la colita, taca, 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 Vale, le meto coñetazo Vale, nos han dado Vale, supongo que son tres peces grandes, ¿no? Los que hay que pescar Vale, tres pececitos grandes Es la primera misión del DLC número 6 de Dragon Ball Z Kakarote Esta es la primera misión que estamos haciendo O sea, ojo, cuidado La primera The first mission A Dragon Ball Z Kakarote DLC 6 Vamos Vamos Vamos, pececito, vamos, Takata Vamos, pececito, Takata Vale Y ahora queda otro Yo no sé, pero lo veo demasiado bien No lo recuerdo tan bien en la Playstation 5 El Dragon Ball Z Kakarote Pero bueno Mejor, mejor Mejor, por supuesto Vale, otro pececito Y ya estaría todo, ¿eh? Vamos 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 Vale, creo que los tenemos todos ¿Eh? Vale Vale Vale, pez grande es tres Creo que esto es suficiente Vale, hemos pescado muchos, abuelo Sí Sí Hemos pescado muchos Querida nieta Vamos a Vamos a devolverlos a la abuela Que si no se pone nerviosa Y me pega un puñetazo en el pecho La abuela Y no tengo ganas La verdad Vamos a ir por aquí Aquí podemos salir del DLC Si queremos No vamos a salir del DLC Por supuesto Acabo de ver una Acabo de ver Una medalla de Que me puede ir bien Ah, no Reloj de pulsera bonito Vale, pues Madre mía Qué ganas tengo de desayunar ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Buelo? ¿Has visto algo? ¿Son los peces? Luego te cuento Tenemos que ir a comer Abuelo Quiero entrenarme ahora Dice Pan Hola papá Espero que te hayas portado bien Pan He estado con el abuelo Todo el tiempo Tenemos un montón de pescado Para desayunar Madre mía Desde luego que sí Voy a prepararlo todo enseguida Aquí está toda la familia ¿Ahí tenemos a Videl Y a Pan Perdón A Videl y a Guan A Guan lo han hecho Cada vez está más mal Juan Cada vez está más mal Pobrecito Quiere pelear Alá, va a participar Y a Pan Po ala toda la familia ahí al al torneo venga ya sabe que nos vayamos a la montaña si estás listo es espectacular espectacular me hace mucha gracia pan me hace muchísima gracia pan vea la zona de entrenamiento en la montaña me hace pan muchísima gracia no sé por qué a vosotros no que hay de entrenamiento aquí vale nada otra medalla otra medalla de vale vamos a la montaña nos vamos a pelear no aquí supongo vamos a empezar veo que estás muy motivada es la oportunidad para que me muestres lo que sabes hacer no quiero que te contengas vale le voy a pegar a pan le voy a pegar a pan madre mía que me revienta que me revienta pan tú que me revienta pan hombre no creo eh madre mía la pancita eh madre mía la pancita tú vale 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 hola 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 madre mía como está pan eh de fuerte hola vale madre mía todo que se ha puesto con el callo que hay todo eh bueno 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 el puño sofocante este vale vale no tengo en el super saiyan tío no se le acaba o nunca o qué ostras tú compadre con con madre mía compadre tiene cuidado eh vale vale he de entrenar a Goku un poquito eh he de entrenar a Goku un poquito he de entrenar un poquito a Goku pero bueno ya tenemos a Videl ya tenemos a Videl ya derrotada eh a Pan que me equivoco siempre ostras vale fuera pues me ha aguantado panecita eh subida de nivel al 117 joder aquí subes de nivel 5 o 6 niveles eh bueno nos ha aguantado bien eres muy buena Pan creo que puedes llegar lejos en el torneo mundial de verdad lo crees que bien quería sorprenderte abuelo así que he entrenado mucho en secreto ya veo me gusta esa actitud donde se ha metido Son Goten ir a buscarlo yo también quiero ir porque no te tomas un descanso hemos entrenado mucho por hoy no te preocupes estoy bien de acuerdo pues vente conmigo Pan va a estar todo el rato conmigo eh bueno chicos pues este es el avance del DLC número 6 vamos a continuar haciendo la historia vale mañana os subiré otro vídeo o en o en cuestión de horas os subiré otro vídeo tenemos que ir a por Goten quiero completar todo esto y subirlo en el canal para que disfrutéis de la historia vale espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros y activar la campanita seguid las redes sociales porque encontraréis muchísimas cosas y muchísimas gracias por este fantástico momento en Dragon Ball Z Kakarot nos vemos muy pronto aquí en el canal gracias por estar aquí y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao y no olvidéis el canal secundario oficial de gameplays chao chao chao